muy buenas a todos soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul lane en esta ocasión os tengo un vídeo haciendo una review sobre los nuevos hombres módulos que han puesto con la última actualización y bueno yo yo creo que nada más así que vamos a empezar con esta review y a ver qué tal están estos nuevos módulos así que vamos a empezar este esta review de aument módulos con el módulo de z23 que nos da de estadísticas 170 de vida más 30 adicionales y 22 tcp más 10 adicionales luego después en la vida del día nos da el bajo a distancia que es el ataque bueno es el ataque cortante este que va que va hacia adelante y nos mejora la habilidad de iron blood vanguard que la mejora hace que nos aumentan la eficiencia de arma principal en un 10 por ciento y el daño que recibe en 8 por ciento pues bien este efecto cabe enseñarte que es de forma pasiva es decir no es necesario activar la habilidad como tal para que surta efectos simplemente tenemos este módulo más 10 y ya tenemos ese 10 por ciento de eficiencia de arma principal y hacer a 23 le viene bastante bien porque porque así su arma principal va a pegar casi igual de fuerte que una secundaria de un acorazado prácticamente por lo menos o por lo menos en cuestión de eficiencia y la reducción de daño pues le viene bastante bien más que nada por el tema de la evasión que yo creo que es el punto más blanco de este destructor pues bien en cuanto al módulo en general pues está bastante bien es muy completo quizás a lo mejor en lugar de vida quizás hubiese estado viendo un poco de evasión pero en general es un módulo bastante tocho y si usas a 23 después razón de más para para hacérselo ya que si ya de por si la fepe de este barco es alta pues con el módulo más basal la habilidad y y alguna cosa más pues puedes hacer que esta venta tenga una potencia de fuego ya creo que no de un crucero ligero sino ya de un crucero pesado que ya es mucho decir vamos a continuar con el álbum en módulo de hud es esta medallita que estáis viendo que nos da 25 de fp más 10 adicionales y 6 de hit más 5 adicionales la red hubiese preferido un poquito más de hit la verdad aún así el aumento de stars está muy bien lo después la vida que nos da el día es que nos aumentan la eficiencia de la grama secundaria en un 30 por ciento que bueno quizás su uso sea para un pvp para mapas avanzados donde donde las bombs y puedan dar problemas y yo creo que poco más aunque con la poca fp que tiene el hud no hubiese estado mal que este aumento de eficiencia fuese para hablar para el arma principal pero oye y mejora la habilidad de royal navy glory que es la única que tiene que mejora la barraje y aumenta su probabilidad al 100% pues bien para mí este módulo le hace justicia a joder hace que la barraje pues no dependa del rmg y así podéis beneficiaros de ese 40 por ciento de recarga en la main flip que le va a venir bien a muchos acorazados y portaaviones y además tendrís el daño de la barraje mejorado y bueno aún así el daño de la barraje de hud es bastante decente de hecho con el pasar de los años hud sigue siendo un barco bastante sólido en ese aspecto lo único así es que si la barraje estruje la centrada es decir que pudiese exponer a hud pues en otra posición que no sea flagship y así poder combinar su barraje con otras eso ya hubiese sido pero bueno lamentablemente no ha podido ser pero aún así el hombre módulo está bastante bien vamos ahora con el aumento módulo de wichita que es de general battle code que es una especie de chaqueta de general muy bien este día nos da 25 de fp más 10 adicionales y 20 de hit más 5 adicionales aquí más que si tuviese lo hubiese dado evasión pero bueno y la habilidad que nos da destellar es en la es el tajo en área es el ataque cortante este que es en el círculo y mejora la habilidad de abelgan que pasa a llamarse de abelgan wichita que lo que hace es que nos aumenta de forma pasiva la evasión en un 20 por ciento y al en la zona barraje cuando se activa esta habilidad en combate pues bien básicamente le aumentamos el poder ofensivo a wichita y gracias a y ahora activar en la habilidad de doble gant pues aparte de ese disparo adicional que ya de por si hace bastante daño ya que se beneficia del mincan más uno pues también lanzaremos otra una barraje para hacer aún más daño esto puede ponerle a niveles de algunos cruceros pesados sr en cuanto a daño así que ojito con eso pero así el problema que tiene wichita es su aguante porque es uno de los cruceros ligeros con menos vida y con menos evasión del juego vida creo que apenas llega no llega a 4000 de vida y su evasión es 50 más o menos la terapia evasión que un portaaviones uno sí que tienen prácticamente la misma cosa que una que una cara que bueno la verdad es que no le beneficia mucho y si es sólo sumas que tiene light armor pues ya podéis ver lo blanda que es wichita la verdad en el avión módulo debería haber potenciado un poco mejor un poco más las capacidades defensivas de wichita porque personalmente creo que en cuanto a poder ofensivo cumple bien con su doble gantt pues puede hacer bastante daño su fp es muy buena y tiene actividad y command de cruceros para aumentarla aún más así que yo creo que en cuanto a nivel ofensivo está muy bien pero a nivel defensivo yo creo que hubiese sido mejor darle un pequeño impulso pues seguimos con el aumento de albacor que es prank of the day que es esta especie de de caja de juguetes con un albacor bueno la caja está ahora mismo no me sale la caja saltarina vamos a dejarlo así que a ver lo que nos da es 25 de torpero más 10 a 10 adicionales y 15 de exit más 5 adicionales la habilidad que nos da este día es es que nos aumentan la prioridad de crítico los torpedos en un 10% y mejora la habilidad de lo que hace es que en la quemadura de esta barraje se hace de forma garantizada en lugar de un 70 pues en lugar de con un 70 por ciento de probabilidad y también lanzará esta misma barraje cuando se retire el combate pues bien al principio está sin la mejora pues la habilidad la zona barraje con posibilidad de quemadura pero ahora con este módulo pues lanzamos la la barraje con 100% de prioridad de causar esa esa quemadura y lanzarla de nuevo cuando se retire albacor que es una memoria bastante tochito además combina lo bueno que tiene la el kunai me parece que es el kunai en cuanto a este momento de estas es mejor que la daga pero con bien y al mismo tiempo combina en la habilidad de la daca que es ese aumento de prioridad de crítico que hace que gane más puntos con respecto al kunai así que en ese aspecto pues el día de albacor combina ambas ambos puntos fuertes de los de esos días para hacer es para hacer este módulo que es devastador se utiliza el 6 albacor pues yo se lo haría y si encima la lleváis junto con air que es el combo va a ser devastador y ahora para terminar con los hombres módulos vamos a ir con el de nagara que es el nave mono que nos da 20 puntos de fp más 10 adicionales y 20 puntos de hit más 5 adicionales yo creo que a lo mejor más que hit lo hubiese mejor vida pero bueno y luego después en cuanto a las habilidades de este módulo pues tenemos el ataque constante de a distancia y bueno es el es la sociedad igual que el módulo de esta ventaja y nos mejora la habilidad de full fire power ya lo que hace es que él al activarse el barco que está el barco más con menos porcentaje de salud de la vanguard pues se cura un 1,5 por ciento de su salud máxima y si el barco es uno de la sakura empire pues aumenta el antillado de ese barco y de nagara un 10 por ciento durante cinco segundos y si y si es una autocuración pues solamente se aplica el una acumulación nada más que bueno que lo que quiere decir esto es que si es nada la casa autocura es un 10% del antiaéreo y no un 20% en lo que quiere decir pues bien aunque el módulo de nagara tiene pinta o sea tiene buena pinta y la verdad es que los los subestas le hubiese venido mejor a jul en los problemas con este barco el primero que yo creo que nadie usa nada me parece o es muy muy poco usada y segundo yo creo que nada necesita mejor un retrofit la verdad y sucio ya tuvo uno abu kuma también tuvo otro yo creo que nada no debería ser la excepción yo creo que nada deberían de tener un retrofit y con esto quiero abrir un paréntesis con respecto a los hombres módulos y los retrofits en los hombres módulos están muy bien es una idea interesante para aquellos barcos que les falte que sean fuertes pero les falta ahí un poquito no o sea que le falta y un extra veas el caso de z23 el caso de hud también y no sé si también el graf zeppelin también es otro ejemplo ejemplo que son barcos que son fuertes pero necesitan ese puntillo para que destaque qué pasa con nagara pues que el que una módulo no soluciona todo si quiere puede ayudar pero un red pero un retrofit que le aumenta prácticamente todos los extras en general le da más vida más fp más torpedos que es lo que yo creo que más necesita y una nueva habilidad pues yo creo que puede hacer que una gana vuelva a tener cierto interés y así de metimos un hombre módulo público junto con el retrofit pues yo creo que puede llegar a ser un barco interesante así que eso nada necesita un retrofit más que un módulo para mí así que nada chicos hasta aquí sería este vídeo y lo de siempre se ha gustado pues está de manita arriba podéis suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y dadla a tic tic don cuando perdíos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos no 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 CC por Antarctica Films Argentina